Estoy cotizando los pasajes Estoy ordenando mi equipaje Ya me voy de viaje Estoy haciendo mi check Estoy haciendo mi check Estoy haciendo mi check Estoy haciendo mi check Estoy haciendo mi catch Estoy haciendo la race, baby Ya te avisé Conmigo a la matriz Estoy haciendo mi check Estoy haciendo mi check Estoy haciendo mi check Estoy haciendo mi check Estoy haciendo mi catch Estoy haciendo la race, baby Y yo te avisé Estoy haciendo mi check No soy frío en el barrio ¿Dónde estoy? Voy a hackear esta mierda Chao, me voy Flotando en el aire Como a prezar Descansando sueños como crooker Voy guardando chivos como finder ¿Ves cómo cago eso vivo y tu hundre? ¿Dónde está el escabrón? Yo me saco uno Vamos pa' la playa a tomar desayuno Quiero ir a Saturno a dormir en sonnillo Y no volver nunca a quedarme contigo Estoy haciendo mi check, estoy haciendo mi check-in Estoy haciendo mi check, estoy haciendo mi check-in Estoy haciendo mi catch Estoy haciendo mi catch-in 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 Gracias por ver el video.